Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte sótica puti pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto como te jarabe Yo sé que eres uniformada por eso a ti te traje Vamos a hacer cochinaje cuando te busques la naje Dale ponte sótica puti pa' que te graje Tú me tienes grave, adicto como te jarabe Yo sé que eres uniformada por eso a ti te traje Tres todos los cachetes de guapú pila en la cara Yo sé que te gusta porque tú eres una mala Vienes con encaje, quieres que le rompa el caje Sabes que pago los viajes y que yo la rompo de pana Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado Como fumo blog, ni yo me ajelo del lado Me gusta tu cara, te voy a comprar ropa cara Es un monte de puti, sabes que me lo para Vamos a hacer cochinaje 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 Venta Rodríguez Vamos a hacer cochinaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!